Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminion desde Drakensan, en el que va a ser el mejor, mejor, mejor capítulo de la historia y el mejor canal de la vida que hayáis visto de Drakensan. Si no me lo digo yo, ¿qué me lo va a decir? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias de verdad por todos los comentarios que seguís dejando, por todos los temas de seguimiento de las publicaciones, etc. Y para todos aquellos que no tengáis activado la campanita, ya le estoy dando, ¿vale? Y si no te has suscrito al canal, este es el mejor canal de Drakensan, dale por ahí. A lo que íbamos, temas importantes, si fuera cachondeo. Sabéis que estoy subiendo lo que es el tema de las estadísticas del mago y he hecho unos pequeños cambios. Y hoy os quería hacer un pequeño vídeo didáctico con algunos consejos y algunas cositas que a lo mejor os pueden servir, igual que me están sirviendo a mí, ¿vale? Cosas que voy descubriendo, evidentemente, y que bueno, pues yo qué sé, yo las comparto. ¿Qué os sirve? Perfecto, eso que os lleváis. ¿Qué no os sirve? ¿O no os interesa? Pues yo qué sé, pues también, perfecto. Quedaos de todas formas en el vídeo. Al final de todo, os voy a decir una cosa espectacular, que creo que os va a servir un montonazo y yo qué sé, si no lo tenéis, pues otra cosilla más que os lleváis. Yo qué sé, yo por dar datos. Temas importantes. Estas son las estadísticas que tengo ahora mismo con el mago. Están un poco camuflados los daños básicos, ahora lo vais a ver, ¿vale? Porque no tengo puestas las gemas en lo que es el anillo de valor, ahora os explicaré por qué y bueno, pues básicamente porque vamos a hacer un poco de subida de gemas para que veáis cómo lo hago. El tema de ataques por segundo, el valor crítico, la velocidad de movimiento, todo eso lo he subido. Pero más importante que todo eso, la armadura y resistencias elementales, ¿vale? Me habéis dejado en muchos comentarios lo del tema de los puntos de vida. No descuides la vida, subes la vida, etcétera, etcétera. Bien, no estoy buildeando vida como tal, ¿por qué no estoy buildeando vida? Porque aunque viene muy bien en mi caso concreto, porque utilizo lo que es el tema del emo mago con el tema del guardián, y cuanta más vida tenga, más porcentaje de vida, no porcentaje, o sea, más puntos de vida por segundo, recupera el guardián, ¿vale? Porque básicamente ahora mismo estoy recuperando 56.241 puntos de vida por segundo, ¿vale? O sea, eso está pegando ahí rampazos de 56.000. Al margen de lo que es esa mejora, sí que es cierto que yo, aunque tuviera un millón de vida, dado que no tenía armaduras y no tenía resistencias, a mí de cada golpe me reventaban, y ya está. Y no había más que hacer, ¿vale? Entonces, he estado cambiando un poquito lo que son esas armaduras y esas resistencias, y las estoy subiendo a base de modificar la sabiduría, ¿vale? He quitado los puntos que tenía en la parte de poder creciente, porque realmente a mí me están suponiendo unos 5.000, 6.000 puntos de daño más o menos. Estaba en 250.000, ya habéis visto que ahora mismo tienen 242.500 falsos. Ahora lo vamos a cambiar eso, pero lo más importante es que me he subido puntos en como una piedra y protección elemental, 26 puntitos a cada uno, y esto me está dejando el personaje en una media de 25% más o menos de resistencias y la armadura en un 26.14. Digo media porque tengo el fuego en 21.77, pero luego después tengo el rayo en 34.53. Así que al final, sobre todo cuando vayáis en grupo, como las resistencias de cada uno de los elementos del grupo va a hacer que en un momento dado, si lleváis un mecánico a vapor o de resistencias a una habilidad, si lleváis a un mago o para dar resistencias a otra, etc., pues al final más o menos os lo va a compensar y vais a ir bastante bien. Entonces, como os iba diciendo, ¿qué más cosas estoy haciendo para poder mejorar el personaje? ¿Y por qué está subiendo tanto en tan poco tiempo, entre comillas? Bueno, pues básicamente estoy haciendo evidentemente el tema de runas, estoy mejorando todo lo que son las gemas, que ahora mismo las vais a ver por aquí, que, bueno, pues prácticamente ya todo lo que tengo son reales o trapezoidales, excepto en el sello caótico, que ahora le vamos a dar un tiento a eso, ¿vale? Utilizo el set de Rosán, ¿vale? Lo que es el círculo más el tema de la senda de Rosán. Y me habéis dicho muchos, tío, pero ¿por qué estás utilizando el set de Rosán? Si es una mierda, tal, no sé qué. Pues precisamente por el tema de lo de la vida, ¿vale? Porque este set, sabéis que tiene esa bonificación que la estáis viendo ahí, ¿vale? Del aumento de puntos de vida en 21.743 por tema de nivel. Y luego después, aparte, me está dando daños. Entonces, estas dos cosas a mí particularmente me sirven muchísimo, ¿vale? Muchísimo. No lo digo ni medio en coña. Luego después, evidentemente, hay set mejores, pero es que no me están cayendo. Estoy yendo a Brigavik y no salen portales. No me ha salido todavía ni un solo portal. No sé cómo son los portales de Brigavik. Luego después, aparte, he estado yendo a montañas centelleantes. Entonces, no cae el set mecanizado, pero es que ni a la de cuatro, ¿sabéis? O sea, está complicadísimo. Entonces, como no me está saliendo, pues básicamente me estoy dedicando a buildear de otra manera. Hasta que pueda aumentar, digamos, esas otras habilidades cambiando esos ítems. Pero es que de momento no sale. Así que estoy utilizando el círculo de Rosán que de verdad funciona, ¿vale? O sea, no pasa nada. Si de momento no habéis conseguido el set que estáis buscando, utilizar este, que no pasa nada. O sea, funciona. Es un set que le pasa igual que al de las alas de dragón, que está muy denostado porque no se ha utilizado. Pero que realmente, desde la actualización, es un set que funciona bastante bien. Igual que el de las alas de dragón. Ya luego después, al uso. Si conseguís equipamiento mejor y lo hay, pues evidentemente no vais a utilizar eso. Pero de momento, para poder subir, como es mi caso, os va a servir. Eh, temas importantes. Como os decía, aparte de lo que os voy a decir al final del vídeo, quédate y así lo ves. Eh, vamos a hacer el tema de gemas para que veáis un poquito como lo suelo hacer yo, ¿vale? Yo, en concreto, no voy a poner ni gemas de armadura, ni gemas de resistencias. De ningún tipo, ¿vale? Todo lo que vaya a aumentar de resistencias lo voy a hacer a base de sabiduría y a base de runas. A base, a base. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Polvos. Esto es mi mecánica diaria, ¿vale? Cojo todo esto a polvos. Cojo todo esto a polvos. ¿Vale? Y así voy con cada una de ellas hasta que obtengo los suficientes polvos para poder ir subiendo las gemas que realmente me interesan, que son las de daños y las de críticos. También tengo por ahí las de vida, pero bueno, digamos que lo tengo como algo secundario, ¿vale? De momento, además, en concreto, ahora mismo, me estoy centrando en las de críticos principalmente. Lo que pasa es que para este ejemplo lo vamos a hacer con estas de daños porque me viene bien, ¿vale? Me trae cuenta. Entonces, vamos a hacer todo esto por aquí tranquilamente y os sigo explicando. Hay gente, y os lo vais a encontrar mucho, que os va a decir en un momento dado que las gemas que tienen apellido, ¿vale? Este tipo de gemas, por ejemplo, la esmeralda en bruto, que directamente la vendáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que lo que vais a tener en polvos es más caro que lo que realmente os está dando de beneficio. ¿Le falta razón? Ninguna, en absoluto, ¿vale? Pero ahora, cogerlo con pinzas, el tema ese. ¿Por qué? Muy sencillo, vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de esta esmeralda en bruto, si os fijáis aquí, el valor de venta es de 18,75, ¿vale? Si yo cojo y me traigo esto para acá, ¿vale? Y digo que quiero hacer polvo brillante, estoy viendo que me está costando el doble, 36 de plata. Y me va a dar uno de polvo. ¿Me traería cuenta venderla en lugar de hacer polvos? Sí. ¿Pero por qué? Porque en mi caso concreto, yo estoy obteniendo muchas brillantes, pulidas, etc. por los sitios a los que voy, ¿vale? Estoy haciendo bastantes cofres de sangriento, estoy haciendo determinadas cosas con las que sé que voy a obtener gemas mejores. Y entonces, a lo mejor, ese tipo de gemas, pues casi que me trae cuenta venderlas. Y hacer un poco de oro para poder seguir fundiendo las, digamos, las que me interesan realmente, que son estas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si vosotros estáis subiendo el personaje, no tenéis acceso a ese tipo de sitios, pues evidentemente no va a traer nunca cuenta el tema de venderlas. O por lo menos, bajo mi criterio personal, creo que no sale rentable. Ya luego después, allá cada uno, ¿vale? Pero os comento un poco para que sepáis las dos corrientes de pensamiento que existen a ese sentido, ¿vale? Porque veáis vosotros que es lo que os interesa. Esta la voy a fundir simplemente porque es que me interesa mucho el tema de poder subirme 7 de estas, ¿vale? Vamos a subir las asagradas 7. A ver si puedo, que no sé hasta dónde voy a poder llegar. 6, 7. Voy a hacer las 7. Madre de Dios, qué grande. Vale, entonces, con estas 7. Yo ahora voy a coger, o lo voy a dejar por aquí para que lo veáis, 242.581. Y los voy a ir metiendo una a una, ¿vale? Este sello caótico de valores de nivel 135 no es ni mucho menos lo más eficiente. Pero sí que es cierto que ya le tengo puestos los hechizos y eso va a hacer que evidentemente esto se note un poquito más, ¿vale? No muchísimo, pero algo más. Estamos hablando de que ya vamos por 243.000. 243.000, seguimos, 243.000, 243.000, ya 244, perfecto. Y me queda por meter dos más. Vale, pues con la tontería nos hemos puesto en 244.585. Simplemente con este pequeño cambio y ya veis que únicamente he dedicado a fundir aquellas gemas que no me interesan, ¿vale? No me interesan porque yo ya os digo, en cuanto empiece a mejorar un poquito lo que son las runas y sobre todo le siga metiendo puntos de sabiduría, que me quedan 91 niveles todavía por aquí por subir, que son muchos puntos, son 9 puntos por nivel y son 91 niveles. O sea, me faltan muchos puntos por meter. Tranquilamente voy a poder tener esas resistencias subidas sin necesidad de estar haciendo absolutamente nada más. Entonces, en concreto, a mí me trae cuenta. Luego después ya cada uno pues que saque sus conclusiones y que diga cómo lo hace él. Yo qué sé, déjalo en la caja de comentarios que siempre viene bien. Y ahora vamos con el no va más, ¿vale? Sabéis que con el tema de las mascotas, lo hemos hablado algunas veces, hay determinadas mascotas que vienen súper bien, ¿vale? Porque esta, por ejemplo, pues me da un 30% de valor crítico, que es la que llevo ahora mismo equipada. Esta me da un 17% de velocidad de ataque. Esta me da un 23% de daños. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando sale alguna mascota que aunque da un poquito menos, nos da de muchas. Como es el caso del trasgo de tarta. Lo estoy subiendo ahora, ¿vale? Lo tengo ya ahora mismo en el tema este de azulito. Lo tengo que subir al máximo, ¿vale? Porque me parece que es una mascota que va a ser buenísima cuando la tenga al máximo. Porque me está dando tres estadísticas. Daños, valor crítico y velocidad de ataque. Esos tres valores, a fin de cuentas, cuando tenga todo compensadito, me va a suponer un aumento general de mi personaje, ¿vale? Ahora mismo estoy con el valor crítico. Porque es de lo que lo tengo más flojito, ¿vale? Lo tengo en 40 y tengo que subirlo todavía, bueno, pues hasta el 80% que sería lo idóneo. Entonces, bueno, pues ya os digo que en general va bastante bien esta mascotita. Luego, pues, para cuando esté todo compensadito, para tener un aumento en todas las características. ¿Dónde conseguimos esta mascota? Pues básicamente en el evento. Lo ponemos aquí al mercader de Festos. Y muy probablemente tendréis cristales de sobra. Si habéis estado recogiendo huevos, si habéis estado haciendo las diarias, etcétera. Tendréis de sobra. En esta segunda pestaña os va a aparecer por aquí la mascota. A mí no me sale porque ya la he comprado. Y con eso, pues, evidentemente, pues, mejoras, mejoras. Yo qué sé. Lo que os digo. El mejor canal de Drakensar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.